Vamos a seguir hablando del tema de seguridad, de delincuencia, de homicidios. Por cierto, sabíamos también esta mañana, muy temprano, de otros tres homicidios ocurridos acá en la región metropolitana, que se suman a los nueve del fin de semana recién pasado, que inquieta, que preocupa y que ha generado, por cierto, muchas opiniones al respecto de qué es lo que hay que hacer. Más allá de los proyectos de ley que están en discusión en el Parlamento, también hay otras medidas que están pidiendo, no solamente parlamentarios del oficialismo, también de la oposición, y por lo mismo queremos entrar en materia, queremos conversar de este tema con la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, a quien tenemos a la distancia. Ya la estoy mirando, la saludo de inmediato, diputada, ¿cómo está usted? Muy buenos días todavía, gracias por atender a desde la redacción de la tercera. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación, muy contenta. La verdad es que me tocó venir a Santiago y mucho frío, efectivamente, se siente acá, a diferencia de lo que es Viña, yo vivo, Viña estaba mucho más agradable, llegamos a Santiago y cambió el clima de manera considerable, pero muy bien, y gracias nuevamente por la invitación. Mire, haber sabido que estaba acá en Santiago, podría habernos visitado acá antes de la redacción, ¿ves? Pero está bien. Bueno, ya estaba coordinado para otras vueltas, feliz, te voy a ver. De todas maneras, y el clima estepárico de la región del Paraíso, claramente que es diferente al de acá del Valle. Oiga, diputada, además usted hace un par de semanas está presidiendo la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, una comisión que una mujer, y una mujer de derecha hace rato, que no la tenía, ¿no? Diez años, si no me equivoco. No, como catorce años. Catorce, me quedé corto. Desde que estuvo la última vez. María Angélica Cristi, ¿no? Sí, que ha sido de las pocas mujeres y de derecha que han presidido la comisión. La verdad es que, en general, Rodrigo, la Comisión de Defensa tiene muy poca participación femenina, muy poca presencia femenina. De trece diputados que pertenecemos a esta comisión, solo somos tres mujeres en este periodo, hay en otros periodos donde no ha existido ninguna. Y en el caso de mi Partido de Renovación Nacional he sido de las pocas, por no decir casi la única diputada que ha participado de esta comisión y que además ha tenido el alto honor de poder presidirla. Así es que, y la verdad es que además muy contenta y agradecida, porque hubo un respaldo bastante transversal, no solamente de mis colegas de la oposición, que evidentemente con ellos ya teníamos un acuerdo para, en definitiva, respaldar mi candidatura a la presidencia, sino que también conté con el apoyo de algunos diputados del oficialismo de izquierda. El diputado Grito, el diputado de Rementería, la diputada Ñanco, que es una de las tres mujeres que participan en esta comisión, que participamos. Así es que, la verdad es que esa comisión es una responsabilidad muy grande. Siempre hemos tratado de tener todos quienes participamos, o la gran mayoría en realidad, una mirada muy de Estado, muy nacional, en cómo poder visualizar e impulsar la política de defensa nacional, sin miramiento partidista o ideológico, sino que entendiendo que la defensa nacional es una cuestión que nos convoca a todos, que el resguardo de nuestra soberanía y de nuestra seguridad nacional, y desde el punto de vista también internacional, nos convoca a todos, y que por lo tanto los desafíos que enfrentamos para el resguardo de las Fuerzas Armadas, el apoyo de las mismas, en coordinación con el Ministerio de Defensa, es una cuestión de Estado, con desafíos importantes. Sí, claro, y tomando en cuenta, diputada, además, que en el último tiempo, podríamos decir, en el último rato, también ha sido un tema de discusión. ¿Cuál es la participación de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los tiempos de inseguridad que se vive, la situación compleja y la polémica que se ha armado en algún minuto respecto a la posibilidad de que salgan o no estén en la calle prestando colaboración en materia de seguridad las Fuerzas Armadas? A propósito de eso, esa comisión que usted está presidiendo, que es la Comisión de Defensa, también tiene una, y va a llevar adelante, o está llevando adelante también, una discusión bien importante que tiene que ver con la ley de inteligencia del Estado, que entiendo, el gobierno le puso suma urgencia, cuando conocimos hechos de violentos hace un par de meses atrás, y una de las medidas que anunció el presidente Gabriel Boric fue justamente eso, darle suma urgencia a este proyecto de ley, en paralelo además con anunciar, ¿se acuerda usted?, la ampliación de una cárcel de alta seguridad en Santiago. ¿En qué está la discusión de ese proyecto? A ver, primero decir que el Ejecutivo va a tener todo mi respaldo, mi apoyo y mi colaboración, para sacar adelante, yo espero no más allá del mes de septiembre, la ley de inteligencia. Esta es una discusión que está llevando adelante, Rodrigo, el Ministerio de Interior, particularmente la Subsecretaría del Interior, su secretario Monsalve y su asesora Analia Uriarte, y hemos logrado en gran parte despejar más del 60% del proyecto de acuerdo a reuniones prelegislativas que estamos teniendo, que son reuniones más bien técnicas que políticas, para ayudar ya con indicaciones trabajadas y con consensos establecidos, porque la verdad es que nos estábamos demorando mucho tiempo en discutir artículo por artículo. La ley de inteligencia, Rodrigo, es una ley compleja, que puede tener impactos en la vida significativos de todos los ciudadanos, porque en definitiva tú le estás entregando el monopolio del conocimiento, de la información toda, de los organismos del Estado y de la vida de los particulares a determinadas instituciones y personas. Por lo tanto, esto tiene que quedar muy bien resguardado y ser muy responsable y riguroso a la hora de legislar, porque esto no puede mal utilizar esta herramienta. Ya, bueno, bajo esa misma premisa, esa misma definición que hace usted, diputada, entonces es importante, dice usted, tener bien los marcos, los márgenes respecto a cómo va a salir ese proyecto de ley de esa comisión. Dicho eso, entonces, ¿amerita tramitarlo con tanta celería como lo quiere el gobierno? Mira, este proyecto, Rodrigo, lleva seis años alojados en la Comisión de Defensa, seis años, y nosotros estamos haciendo el trabajo que no se hizo en seis años anteriormente. Cuando el gobierno quería sacarlo muy rápido, nosotros les dijimos de que íbamos a apoyar, en que salga lo antes posible, pero en ningún caso lo íbamos a hacer sin rigurosidad y sin el estudio artículo por artículo. Solo paréntesis, porque digo que es la crítica que se hace en algún minuto, esto de legislar en caliente, diputada. Sí, claro, o a mata caballo, como dicen algunos también. Que es otro concepto que se usa, claro. Claro, o legislar conforme a la contingencia, o sea, sobre hechos consumados, que son graves, terribles, dramáticos, pero que en definitiva hace que, ah, hay que sacar rápido las RUF, que nos pasó en la Comisión de Constitución, que yo también integro, integro Constitución e integro Defensa. Las RUF, rápido, rápido, hay que sacarlas, porque habían asesinado a tres carabineros, ¿te acuerdas tú, hace el 27 de abril? De abril pasado, sí. Claro, y ese proyecto pasó al Senado, y en el Senado sigue parado. De abril hasta la fecha. Entonces nosotros, claro, le transmitimos esto al Ejecutivo, de que la disposición estaba, pero que en ningún caso eso iba a generar que nosotros nos fuésemos meticulosos y rigurosos al legislar. Este es un tema especialmente delicado. Estamos fortaleciendo la ANI, estamos creando institucionalidad para formar agentes de inteligencia y de contrainteligencia, no solamente lo que ya existe de los agentes de inteligencia en materia militar, como lo tienen las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, sino que vamos a formar civiles, ciudadanos, que tengan labores específicas en materia de inteligencia. Por lo tanto, esto no puede ser mal utilizado. Pero imagínate el día de mañana, no sé, que un personaje que haya trabajado en la ANIC, que nosotros le vamos a llamar así ahora la ANIC, la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, y ese personaje que maneja una cantidad de información de la vida de cualquier ciudadano y se le ocurre ser candidato, y empieza a extorsionar a la gente porque no lo apoya, o porque no lo quieren llevar, o por cualquier situación, y empieza a extorsionar a un grupo de personas, o a quien sea, en razón del manejo de la información que tiene. Todos esos resguardos nosotros tenemos que tomarlos muy rigurosamente. Yo por eso quiero anticipar que lo más probable es que, a pesar de que nosotros logremos despachar este proyecto, que ya está en segundo trámite constitucional, vaya a terminar igual en una comisión mixta. Va a ser muy difícil que nosotros no terminemos en un tercer trámite, que es la excepción, que es la comisión. Básicamente porque va a costar llegar a acuerdo en algunos puntos, me imagino. Absolutamente. Absolutamente, porque nosotros no queremos crear esta figura que en algún minuto, Rodrigo, se mencionó por la prensa, por ustedes los periodistas, lo que llamaban el zar de la inteligencia. Nosotros no queremos que quien sea el secretario ejecutivo del nuevo consejo, en materia de inteligencia, sea un personaje que sepa la vida de todos y de todo, y que en definitiva no exista contrapeso, no solamente desde el punto de vista administrativo, sino que también desde el punto de vista político. Para nosotros eso es especialmente complejo. Entonces va a ser difícil llegar a consenso en algunos elementos como el que te estoy anticipando, que yo creo que difícilmente nosotros lo vamos a lograr salvar, porque nosotros no queremos tener esta figura, sino que nos gustaría, por ejemplo, como una salida distinta para esta coordinación, que sea la ANI, la ANIC, la que se fortalece. Estamos conversando con la diputada Camila Flores, presidenta además de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Diputada, déjeme llevarle un poquito a la contingencia y a raíz de lo que hemos visto en los últimos días, con el tema de homicidio, el fin de semana, lo que ha pasado también en las últimas horas. ¿Usted de las que piensa, y quiero rescatar además la cuña que nos acaba de dar, de decir que usted le va a prestar todo el respaldo al gobierno para sacar adelante la ley de inteligencia. ¿Usted de las que piensa que este gobierno, particularmente la figura del presidente Gabriel Boric, ¿se ha puesto al frente de la lucha contra el crimen organizado en este país? Yo creo que se pone al frente solamente para el anuncio en la prensa, pero que en términos concretos y reales, desde el punto de vista operativo, no se ha hecho nada. ¿Cómo así? No se han hecho cambios. El presidente anuncia que los delincuentes los van a perseguir como perros y eso no ha significado ningún cambio. Dice que van a perseguir y que van a aplicar todas las herramientas que tiene el Estado de Derecho para, no sé, aplicarle a quienes hacen terrorismo. Pero, por ejemplo, diputada... Sí, pero, por ejemplo, se detuvo a 18 personas. Recién hablaba yo con el delegado Higgins en el caso Brinks. Es cierto que hay una cantidad de gente ahí que está en proceso de búsqueda. Pasaron, usted lo mencionaba, el caso de la muerte de los carabineros el 27 de abril pasado. Pasaron dos meses y medio, casi tres meses, y se logró dar con quienes estarían detrás de la muerte o el triple homicidio de carabineros. Es decir, digo, han habido detenciones, ¿no? Pero, Rodrigo, pensar que eso es gracias al gobierno es bastante inuso. Eso es gracias al accionar de nuestras policías, a las investigaciones que lleva adelante carabineros y la policía de investigaciones. En ningún caso, gracias al gobierno, cuando se tomó detenido a los criminales terroristas que asesinaron a los carabineros el día 27 de abril, las autoridades del Ejecutivo, del gobierno, ellos mismos me lo mencionaron, supieron el mismo día que se habían tomado detenido a estas personas. No se les dio aviso previo para que efectivamente las acciones policiales tengan éxito y no sean frustradas porque se filtre, ¿no? Porque la prensa sepa antes de todo lo que se les va a ir a policiar. Suele ocurrir, ¿no? Suele ocurrir en ese tipo de casos que se guarda y un recelo de parte de las policías para que no se vaya a filtrar, como usted bien dice, ¿no? Así es, y eso tiene que ver precisamente con el trabajo investigativo policial de carabineros en el caso de la situación ocurrida, ¿cierto?, con los mártires de la institución y también de la policía de investigaciones donde se aplican las propias fiscalizaciones internas porque vemos, por ejemplo, en el caso del robo de Brinks que al parecer habrían algunos incluso policías, algunos funcionarios de la PDI que eventualmente estarían involucrados. Entonces, ahí tú te das cuenta que las instituciones, más allá de que tengan elementos negativos como estos eventuales delincuentes, funcionan. Y son ellos mismos quienes denuncian y persiguen y caigan y caigan. Entonces, pensar que eso es gracias al accionar del gobierno, yo la verdad es que creo que no es así. Yo lo que he visto, al menos donde yo represento la región de Valparaíso, que los delegados presidenciales provinciales o la delegada presidencial regional sabe poco o nada en materia de criminalidad. Diputada Camila Flores, y a propósito de lo mismo, y esta serie de homicidios que hemos visto, hay algunos de sus pares, algunos parlamentarios, no solamente de la oposición, también del oficialismo, que están pidiendo militarizar para fiestas patria o un refuerzo especial policial para esa fecha. Esto tomando en cuenta que lo que pasó este fin de semana fue un fin de semana largo, hubo una gran cantidad de homicidios. En julio pasado también el denominador común fue fin de semana largo, gran cantidad de homicidios. ¿Usted es partidaria de eso? Mira, yo más allá de entregarle funciones policiales a los militares, que creo que efectivamente no estaría de más el apoyo, creo que la labor de resguardo y de orden público tiene que entregárseles siempre y mantener el mandato constitucional que tienen, particularmente nuestros carabineros. Yo creo que los militares efectivamente pueden hacer labores de apoyo, de resguardo de alguna infraestructura crítica, de presencia militar en algunos lugares estratégicos, donde efectivamente algunos sectores o poblaciones probablemente requieran de alguna presencia militar, pero creo que nuestros carabineros están absolutamente resguardados en el conocimiento de poder enfrentar estas situaciones. Y lo que debiéramos hacer es tener a los militares más bien en apoyo de esas funciones, más que haciendo funciones policiales per se. Porque efectivamente, bueno, yo la verdad es que no tengo ningún problema con implementar estados de excepción constitucional. Tenemos dos en el país, yo siempre los he apoyado, votado a favor cuando el gobierno los ha reimpulsado, ya sea en la macro zona norte o en la macro zona sur de nuestro país. Pero creo que en definitiva lo que tiene que existir, sobre todo en la zona centro, estoy pensando en mi región, en Valparaíso o en la región metropolitana, son más bien unas funciones estratégicas en razón de la infraestructura crítica, y el apoyo hacia carabineros que la labor policial misma. Oiga, diputado, me queda un par de minutos. Quiero pasar además por temas contingentes, a propósito de una situación que me imagino va a tener que enfrentar en los próximos días, que tiene que ver con ir a la Comisión de Ética de la Cámara. Entiendo que es un requerimiento que solicitó la diputada del Partido Comunista, Carmen Geras, esto a raíz de su visita en la cárcel de Molina para el ex carabinero Patricio Maturana, ¿no? Y en el caso Campillai. ¿Usted va a asistir si es que la citan a la Comisión de Ética? Mira, a ver, primero decirte que a mí, Rodrigo, no me intimidan ni en lo más mínimo las amenazas, las denuncias, las presiones del Partido Comunista. Nunca me han intimidado, por el contrario. A mí me alegra cuando pasan estas cosas, porque en definitiva vienen a fortalecer mi espíritu y a reconfirmar que estoy haciendo las cosas bien. Comisión de Ética, la verdad es que no cita a nadie. O sea, imagínate que han pasado cosas gravísimas por la Comisión de Ética, como cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, con la diputada May Torcini, viajaron a Europa a visitar al terrorista Palma Salamanca, los pasamos a la Comisión de Ética y les salió por nada, sin sanción alguna. Entonces, si la jurisprudencia, por llamarlo de alguna manera, o los precedentes de la Comisión de Ética son esa vara, imagínate, pues esto es casi, no sé, para la risa. Pero lo enfrento con mucho gusto y van a tener que seguirme llevando cada vez que sea necesario, porque yo voy a seguir visitando al capitán Patricio Maturana, voy a seguir yendo a Punta Peuco, a ver a los militares, voy a seguir yendo a San Joaquín, a ver a mujeres militares que también están condenadas por derechos humanos, voy a seguir haciéndolo, es parte de mi libertad, es parte de la libertad de conciencia, de la libertad de desplazamiento, que obviamente al Partido Comunista no le gusta, pues sí, a ellos oprimen, a quienes piensan distinto. ¿Y sigue sosteniendo, diputada Flores, sigue sosteniendo que fue una injusticia la condena maturana? Yo estoy absolutamente convencida de que el capitán Patricio Maturana no tuvo en ningún caso la intención de generar algún daño alguno. Y a él se le juzgó y se le condenó con dono. De que, como que él en definitiva se levantó ese día con ganas de dejar ciega a la senadora Campillay. Y estoy absolutamente segura de que él nunca tuvo la intención de dañarla a ella ni a nadie. Esto a pesar de que ha habido varios procesos en curso, hubo una nulidad también en este mismo caso. Así es lo que significa que se le pueda preocupar a una persona, porque el dono es muy claro, el dono es la intención de infringirle daño a una persona. Yo estoy absolutamente convencida de que Patricio Maturana nunca tuvo la intención de dañarla, nunca. Creo absolutamente en su versión. Bueno, lamentablemente ocurrió esta situación, lamentablemente la senadora fue lesionada, pero yo estoy segura que él no lo quiso hacer, de que él en ningún caso, yo estoy segura que ningún carabinero, ninguno de esos casi 6.000 carabineros que fueron lesionados en el estallido delictual, que enfrentaron a los delincuentes que estaban quemando Chile, destruyendo Chile, tuvieron ninguno de ellos la intención de dañar a nadie, a pesar de que ellos sí fueron dañados, algunos de ellos con daños permanentes, que les inhabilitó de seguir trabajando dentro de las filas, de las instituciones, particularmente de carabineros, muchos de ellos también con pérdida ocular, y que, por supuesto, estos carabineros nunca tuvieron indemnización, a diferencia de otros casos, que se han tenido indemnización del Estado, y perdieron su trabajo, y creer que esos carabineros salieron con el ánimo de dañar a alguien, me parece que es absolutamente injusto. Ellos salieron a cumplir un deber, una obligación en su trabajo, un mandato constitucional, que nosotros mismos los políticos, le dimos en ese entonces, pero creer que Patricio Maturana quiso dañar a la senadora, o a cualquier persona, cualquiera que sea, a mí me parece que no corresponde. Yo creo en su versión, de que él no la quiso dañar en ningún caso. La diputada Camila Flores, de Renovación Nacional, Presidenta de la Comisión de Defensa, comenzando a esta hora de la mañana, con desde la reacción de la tercera. Diputada, gracias por su tiempo, que esté muy bien. Gracias, Rodrigo. Buenos días. Buenos días.